Faltan pocos minutos para que sean las 6 de la tarde, nos encontramos en Radio Duna y a mi espalda se encuentra uno de mis periodistas favoritos, es Polo Ramírez y está a punto de partir su programa. La vida de Polo es extrema, corre, es sex symbol, trabaja en Bienvenidos, trabaja como periodista también en Tele 13 AM. Así es la vida de Polo Ramírez. Son pasaditas las 5 y media de la mañana, hora de irnos, de partir a la vega. Casi todos los movimientos que hago en la mañana y todos los recorridos son exactamente iguales de un día para otro. Suena el despertador, me levanto, no me quedo en la cama así como ando, ni siquiera me doy vuelta la cabeza para el otro lado, no, me levanto inmediatamente. Uno tiene que tener mucha disciplina, uno no puede hacer desarreglo, no puede salir en la noche, en la semana. Esta semana yo tuve una fiesta el día martes, una comida, me acosté tipo una y tanto de la mañana y todavía estoy pagando las consecuencias. Yo me he quedado dormido un par de veces, creo que dos veces nomás en nueve años, así que todavía creo que es un récord. Cuando Polo se quedó dormido fue como, lo primero que uno hace es como, ay no, ¿qué hago? Y me llama por teléfono o me escribe y yo ya, tranquilo, la pega y la hace el otro y yo creo que a todos nos ha pasado. Y me ha pasado muchas veces que estoy, que vengo medio bajoneado, me cuesta comenzar y en el camino pongo alguna canción que me guste. Y eso que la verdad que me hace llegar al canal con un ánimo distinto. Estamos ya en los pasillos del canal, acá está el departamento de prensa. Yo siempre me traigo un cafecito, así que paso a dejar mi termo acá, al estudio. Ya empezó el 3x3. Ahí está, ahí está Miguel y la Fran. Buenos días, dejémoslo aquí tranquilo. Por acá está el maquillaje. Ya, estamos listos ahora para maquillarnos, vestido completamente. Buenos días. Hola. ¿Cómo están chiquillas? Buenos días. ¿Cómo va? Todo bien, ¿cómo estáis? ¿Qué cara? ¿Cómo estáis? Richi, la Dani, la Silvana, mi jefa. Hola. Rodrigo Vera, paso por acá a prensa, saludo y ayudo con la preparación de los titulares. Vamos a revisar solamente lo que está hecho. Realmente uno hace algunos cambios para poder leerlos más natural y ya después nos vamos al estudio. Me encanta de Polo la sencillez que tiene, porque siempre está con una buena cara, siempre tiene una sonrisa. Cuando llega, nos juntamos nosotros siempre a eso de las 6 de la mañana en el estudio y siempre tiene una buena palabra de una persona. Es un referente para mí, espero ser como él cuando yo sea grande. Los voy a dejar un ratito, porque estamos a 5 minutos de empezar ya el Teletreza AM. Está terminando 3x3. Yo destacaría a Adel que es súper profesional, que siempre está a caballo de todos los temas, no solo de la contingencia y otras cosas. O sea, por ejemplo, en el caso del deporte no es que descanse solamente en el comentrista, siempre está metiéndose o siempre tiene algo que compartir con la temática que yo estoy tocando. Hola chiquillos, yo llegué al canal a las 6 y 10 días, Polo de hecho, que lo estaba maquillando, pero pasé a un costado. Ya me están llamando de prensa, tengo que ir rapidito, así que vamos a ir a prensa. ¿Cómo estás Pichelada? Bien Polo, ¿cómo estás tú? Bien. Ahora nos vamos al bienvenido. Y yo ahora me retocan un poco el maquillaje porque me maquillé muy rápido en la mañana yo misma, no me muestran más. Y Polo llega pasadito a las 8 cuando termina la noticia. A Polo lo conocí cuando yo estaba en el colegio, él estaba en el colegio de seminario menor, yo en las Teresianas, era de un grupo de amigos que eran más o menos amigos míos y era como el Mateo Buenoso de ese grupo, que eran un poco más desordenados. Finalmente uno desarrolla un compañerismo bien fuerte porque los horarios son adversos y todos sabemos que hasta ahora es importante estar con la mejor energía posible. Yo creo que el tema como del humor y de reírnos un poco en la mañana, ya sea en cámara o mientras estamos en comercial es súper importante, súper bueno. Ok, acabamos de terminar el Tele3 AM y nos vamos directamente ahora a Bienvenidos. Hay que irse rápido porque el programa ya empezó. Chao chiquillos, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Hola a todo esto, ¿por qué a Polo Ramírez no sigue una cámara? Polo, ¿qué pasó? Lo está siguiendo una cámara como de la sombra. No. ¿Qué pasa, Polo? Estoy haciendo... Pregúntale a la Michelle. Estoy haciendo un documental sobre mi vida. ¿Qué es el documental? Estamos haciendo un documental en profundidad. Un homenaje en vida. Estoy haciendo un documental sobre mi vida. Un homenaje en vida. Un homenaje en vida. ¡Polo! Para decir, Polo Ramírez. Él lo merece estar, dices mucho más. Ya van a saber de qué se trata. Va a haber sorpresas y no me involucran solo a mí, sino que involucran sobre todo a una persona que está ahí en el panel. Y que te miras en este minuto. ¡Oh! ¡No, no, no! No, 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 no! No tiene nada que... ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Estás seguro, Martín? Sí, sí, sí. Lo metimos en un problema aquí, ¿eh? Hay que aprovechar porque la vida es corta. Después. Y hay que vivirla sin temor. Polo era una persona antes de bienvenidos y otra persona después de bienvenidos. Y eso básicamente porque aquí descubrió que era sexy. Descubrió que era muy buen mozo. Descubrió además que tenía un potencial más allá del periodismo. Oiga, que le pega el baile, don Polo. Y la gente arriba, las manos arriba. ¡Ven, ven, ven! ¡Qué bonito! En la fiesta de la salsa, bienvenidos día viernes. ¿En qué momento Polo deja de ser tan como cuadrado y se desata un poco? No, yo creo que Polo nos tenía engañados a todos. Yo creo que se sintió en confianza. Cuando uno se siente en confianza es capaz de mostrar sus matices, luces, sombras. Yo creo que Polo se sintió en confianza acá en el equipo, pero también con el trabajo en la televisión y ser una persona expuesta. ¡Eso es, don Polo! ¡Dale, dunca! ¡Dale, dunca! ¡No afloje! ¡El aplauso! ¡Espectacular! ¡Más fuerte el aplauso del público, muchachos! Van a ver cómo Polo agarra sus cosas y se retira rápidamente. Terminamos. Al fin, un día. Y pesado. ¿Tú saliste? Sí, me tocó salir. Igual eso es como que te alivia un poquitito. Sí, yo creo que ves la luz del día, ayuda. Yo continúo, porque tengo grabación acá, en un estudio aquí cerquita, de Sao Reportaje. Yo me voy a prensa. Yo salgo tipo tres, ¿ya? Ya, pero yo tengo hambre. Bueno, hagamos una cosa. ¿Qué? Alcanzamos a ir a mi casa y después va a acompañar a la radio. ¿Verdad? Y en mi casa preparamos algo rápido, no sé qué hay. ¿Me vas a cocinar? Voy a tener el honor de que me cocines algo. Va a tener que ser algo sencillito, un sándwich o una cosa así. ¿Pero a ti te gusta la cocina? Sí, me gusta la cocina. Ya. Así que hacemos eso rapidito y nos juntamos en el estacionamiento después de que termine en prensa. Ya, vamos, hecho, listo. Vamos. Lange, Langeita es la productora de Sao Reportaje. Vamos a la grabación ahora. Tengo que cambiarme de ropa. Arreglar el maquillaje. Pero el día sigue y ahora parte como la segunda parte del día. Estoy contenta y estoy emocionada porque Polo me va a cocinar. No lo puedo creer. Este de acá es el estudio 5. Vamos a empezar la grabación de los enlaces de Sao Reportaje. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Sao Reportaje. Lo que más destacó el Polo es el profesionalismo. Llegar acá después de haber hecho el matinal 6 horas muchas veces al aire y llegar con la mejor cara, la mejor disposición. O sea, eso es impagable. Los profesionales de hoy en día cuesta. Ya, yo terminé. Como ustedes saben, Polo está grabando. Me voy a ir a cambiar ropa porque me quiero poner zapatillas y ya no doy más. Ya, terminamos esta grabación. Fueron tres capítulos, así que se hizo un poquito largo. Pero estamos listos. La Michelle se supone que me está esperando acá en maquillaje porque ahora tenemos que irnos a la casa. Polo, tengo hambre. Le prometí que le iba a preparar un sanguchito. Polo, tengo hambre. Tengo hambre. Ya, ya, ya. Tranquila, tranquila. Ya viene. La gente va a conocer y se queda de belleza. ¿Puedes hacer ya? La nariz, ¿cómo? Sácame el maquillaje así. ¿Pero no te echas crema? ¿No usas crema? Casi nunca me echas crema. Polo, ¿estás listo? Sí, sí, sí. Te está cambiando ropa. Oye, Polo. Oye, muéstrame algo de tu look. ¿Y siempre te preocupa esta de la ropa? La verdad que no. ¿Verdad? Pero yo me acuerdo una vez que en el matinal contaste que te acordabas cuando usas como unos pantalones para elefantes. Partimos con los pantalones para elefantes. ¿Ya? En los 70. Me acuerdo que eran unos, eran celestes y así. Muy apretado acá y ancho. Y muy ancho. Y muy ancho. Y eran como una piel, se llamaba piel de durazno. Cuando pasaba en el colegio andaba siempre, especialmente ya como un cuarto medio andaba, andaba muy ordinario. Pero era un buzo que me había encontrado botado en el colegio. Y una polera, el buzo era azul. Y la polera que estaba como medio morado. Es azul cuando se empieza como a desteñir. Y una polera que era como color caquihuahua. Esa es la combinación. Yo también estuve con un pitil así muy feo. Era como el mejor pitil, era como levantar y tranquilo. Y esa era mi pitilidad favorita. Bueno, en la universidad, nosotros entramos junto a la universidad. Somos del mismo curso de la universidad. Y era un gallo ahí, como se llamaba en esa época, como charango. Así como con chaleco de lana, pelo crespo. Como que nada, ni un swing. No se vestía muy bien, que digamos. El polo, no se vestía para nada bien. Era como ganso, no sé. Pero ahora está tan estupendo. Yo creo que, no sé, cambió la vestimenta, el deporte. Todo eso es tan sano. Me acuerdo que mi hermano meredó. Empecé a meredar ropa en un año mayor que yo. Y bastante más alto. Me acuerdo de una jardinera. Que él la había recibido de su molona. Que era suma grande. Era casi más grande que él. Y se lo sé en todo cuarto medio. Pero independiente de eso, ¿te gusta la ropa? Porque se nota. Me gusta, sí, no sé, siempre me ha gustado un poco. Pero no demasiado. Eso va a abrir la puesta. ¡Ay, qué caballero! Hace tiempo que no va a pasar esto. Ya se lo va a hacer un poco. ¿Cuánto tiene tu nieto ya? Tiene un año y medio. ¿Y cómo se llama? Raimundo. Es un amor distinto. Un amor distinto. Cuéntame eso, porque yo siento el amor de mamá todavía. Claro. Tiene mucho del amor de papá, pero es distinto porque es mucho más relajado. Es como un amor libre. Un amor mucho más libre. Porque tú lo quieres, pero uno no siente la responsabilidad de criarlo, sino que solo de entregarle ese cariño. Solo de entregarle amor. Lo hemos visto como abuelo, pero es como, no es abuelo, es abuelito. Choco, chochea absolutamente, dando cuenta que va a Casa Blanca y que estuvo con su nieto. Los ojos le brillan. Es muy bonito. Fue un momento muy especial que también compartió con nosotros. Uno siente una chochera infinita por un nieto, pero a mí ver a mi hijo tan emocionado, tan feliz, tan pleno, con esa sensación que uno conoce también de andar como caminando sobre nubes. Entonces, yo lo que sentía era como que se cerraba un ciclo súper importante en nuestra vida. Fue papá con nosotros, estudiando en la universidad. Nosotros ahí cuidábamos a la guagua recién nacía, lo acompañábamos, lo apoyábamos a estudiar. Porque claro, fue papá mientras nosotros todos estudiábamos en la universidad. Mudar y después tener que lavar un pañal usado de género es terrible. Uno es el papá que puede ser. He sido lo mejor que pude ser. Lo mejor que he podido ser. Y ese ha sido siempre mi intento. Cuando va a Casa Blanca a ver a su hijo, chochea, él dice que lo malcria. Bueno, creo que todos los abuelos malcrian a los nietos, pero es un abuelo chocho de todas maneras. Además, solamente tiene un nieto. Yo creo que ya es hora que su hijo le dé más nietos. ¿Y cómo te gustaría que te dijera a ti? Me gustaría que me dijera Polo. ¿Polo? ¿Y por qué no te gusta la palabra abuelo, tata, tata? Lo que pasa es que tata, tata le decían a mi suegro. Todos mis hijos y todos los nietos le decían tata. Como que me recuerda, lo tengo muy asociado a él. Y abuelo lo tengo muy asociado a mi papá. Ah, ya. Entonces, no... O tú te sientes muy joven, para que te digan abuelo. También un poco. También un poco. No, me da lo mismo como él quiera. Ha sido una experiencia increíble. Además, es muy bonito ver a tu hijo siendo papá. ¿Te recuerda cómo fuiste tú? Me recuerda mucho cómo fue uno, las aprehensiones que uno tenía, los errores que cometió. ¿Y eres paciente como papá? ¿Tenías paciencia? Poca. Con el tiempo fui teniendo cada vez más paciencia, pero al principio tenía poca paciencia. Y siempre he sido muy mal género. Ah. Entonces, se me sacaban de quicio y la verdad que ahí explotaba y eso, ese es el, yo te diría, el único mal recuerdo que yo tengo de la época en que los niños eran chicos. Es un problema que siempre he tenido, pero que se me hizo mucho más evidente cuando nacieron los dos niños más chicos. ¿Pero has ido al psiquiatra por eso? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y te tratas hace tiempo? Hace, no, sí, unos 15 años más o menos. Ah, ya. Sí. Ya como más, unos 10 años con más decisión, digamos, y con más permanencia. Y es recomendable, es bueno. Absolutamente, absolutamente. Es un tema, es un tema medio tabú, se habla poco de estas cosas. Sí, se habla poco, nadie lo reconoce. Pero imagínate tener algo que te ayude a través de una terapia o de un tratamiento farmacológico, que te ayude a hacerle la vida más llevadera a las personas que tú más quieres, o sea, tendría que ser realmente muy egoísta y muy tonto en definitiva para seguirlo pasando mal. No es que fuera una cuestión permanente, que fuera insoportable, pero sí tenía arranques de ira, arranques de rabia, que eran finalmente súper dañinos para los niños. Ahora, yo he conversado, fíjate, he conversado el tema con, sobre todo con Sebastián, con mi hijo mayor. Ya. Y él, curiosamente, yo empecé lo contrario, pero me decía, de hecho el otro día lo he conversado, me decía, yo no tengo ese recuerdo de ti. No te creo. No tengo ese recuerdo. Y tú lo tenés como una culpa. Yo no tengo como una culpa grande, sí. Oh, sí, increíble. Él está muy bien parado en la vida y creo que ha sabido enfrentar también sus propios temas con valentía y ha salido adelante con sus propios, no sé, dolores o situaciones que lo afectan de una manera muy bonita, muy luminosa. ¿Tiene uno de tus hijos el más cercano, el más regalón? ¿Existe eso? ¿Con cuatro hijos? ¿Un favorito? No. No. Como favorito, no. Pero a lo mejor con alguno tienes más cercanía. Yo creo que tengo, sí. Es que con Sebastián tengo mucha cercanía, conversamos harto y teníamos muy buen diálogo, muy buena relación. ¿Pero siempre o porque ahora es papá? Yo creo que mejoró mucho cuando fue papá. Mejoró mucho cuando empezó a vivir solo. Pero también tengo muy buena relación con, yo diría que con los cuatro, o sea, no hay uno, porque uno pasa por momentos, no hay uno con el cual tenga permanentemente una mejor relación que con los otros. Eso, a ver, no es fácil. No es fácil llevarse bien con todos los hijos, creo. No debe ser fácil. Pero en mi caso, como que se ha dado, yo siento que tenemos buena relación. Tal vez la más chica es la más reservada, pero es una cosa como de carácter de ella, claro. Oye, adelante. Está cerrada y la puerta de la... La Kiara se llama ella. Hola, Kiara. ¿Cómo estás? Ay, qué linda. Adelante, Michelle. Oye, vamos a pasar al tiro de la cocina. Ya. Oye, qué linda tu casa. Adelante, pasa nomás. Ay, qué acogedor. Me encantó. Por ejemplo, vaya a una comida. ¿No te sientes observado? Sí. ¿Y te sientes un sex symbol? La verdad que no. La verdad que no, pero... ¿Por qué te gusta Polo? ¿Qué dice? Porque te encuentras muy buen mozo. ¿Y te han acosado alguna vez? Adelante, Michelle. Oye, vamos a pasar al tiro de la cocina. Ya. Oye, qué linda tu casa. Adelante, pasa nomás. Ay, qué acogedor. Me encantó. Qué bonita. ¿Y ya tienes listo? Hay algunas cosas que están... Pedí que me las dejaran listas. Así que falta solamente armar. Ya. Un sacuchito va a tener que hacer eso. Ya. No hay problema, ¿no? No, no importa. Yo soy materia dispuesta. Me gusta todo. Tú trabajabas en el Mercurio y después llegaste a la televisión. Sí. ¿Y cómo llegaste a la televisión? ¿Por qué? Yo hacía una crítica de televisión en el Mercurio. Ah, ya. ¿De esa es bien conocida? Era bien conocida, sí. Me tocó una vez entrevistar a Enrique García, que era el director ejecutivo del canal en esa época. ¿El Kiko? El Kiko García. Y lo entrevisté, como que hicimos muy buenas migas. Ya. Y al poco tiempo, él me llamó... ¿Te ayudó a algo? ¿Te ayudó a algo? A ver qué podría ser... No, 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 estamos bien. ¿No te gusta? ¿No te gusta que te ayuden en la cocina? No, no es problema, ayúdenme. Ya, acéptalo, no te gusta, porque en el bienvenido no dejas que nadie cocine cuando tú estás acompañado. Bueno, es verdad. Es que hay que reconocer que hay personas que tienen mejor mano que otras. ¡Oh! Eso no lo voy... ¿Ya no has visto cómo ha mejorado en la cocina? ¿En serio? He mejorado. Poco, pero he mejorado. Qué bueno por tus hijos. Mi hijo se alimenta muy bien. No, se lo imagino. Ya, cuéntame lo tuyo. Entonces, bueno, él me ofreció irme a trabajar con él al canal. ¿A qué? Al área... Mira, a ser como asesor, estar en... La verdad que la idea era que yo estuviera en distintas áreas, lo que era un salto más o menos importante en mi carrera. Un cambio muy grande. ¿Con rúcula? Bueno, y además que a un lugar donde tú criticabas. A lo que yo exactamente criticaba. Y a tomar decisiones. A tomar decisiones, a hacer lo que supuestamente yo debía saber hacer. Exacto. Pero la verdad es que los críticos, los críticos no tienen por qué saber hacer lo que critican. Tienen que saber apreciarlo. Y cuando llegaste al canal, ¿no te imaginaste que podías estar en televisión? No, nunca lo pensé. Estar en pantalla. Nunca fue mi objetivo. No pensé en eso. Para mí era como una... Más bien un trabajo, una experiencia más bien de nivel como ejecutivo. A lo que iba... No sé si quieres pepinillo, no le eches. No, no, no importa. Y dentro de las críticas que hiciste, ¿cuál fue la peor crítica que hiciste? Yo creo que una de las peores la quería esa Martín. Alexa Jona. Con Rafa... Con Rafa Aranea fui duro también. Y con Felipe Camiroaga, ¿hay como una... También le hizo una crítica? También le hizo una crítica bien negativa. Cuando lo conocí a Felipe años después, ¿Qué te dijo? Yo fui productor ejecutivo del Festival de Viña, cuando él lo animó, junto con la Zoroneto. Le escribí una carta, cuando hicimos como la primera reunión grande, una comilla que hicimos. Y me acuerdo que leyó la carta y me dijo, nunca pensé que un weón que me hizo pedazos como me hizo iba a escribirme algo tan bonito. Así, me sentí tocado y me sentí perdonado también. ¿Qué prefieres? ¿Ser crítico o estar en pantalla? Mil veces, mil veces de estar en pantalla. Mi primera pasada por televisión en pantalla fue en Boca de Todos, junto con Laconi y Santa María. Curiosamente, Laconi había sido alumna mía y nos tocó después trabajar juntos. Ahí sí que aprendí mucho yo, muchísimo más de lo que ella alguna vez aprendió de mí siendo profesor. Y yo sentí al principio que lo hacía pésimo. Sufrí, esto fue el año 2009. Íbamos al aire, seis y media de la mañana, decían ya, al aire. Y como que se me subía así el corazón acá. Apenas me salía, los tres primeros meses. ¿No te salía la voz? No me salía la voz los tres primeros meses. O sea, realmente lo pasé mal. Depende del pago en todo caso. O sea, perdón, depende del señor que lo ha dicho. Cuando estaban en Boca de Todos, yo no me acuerdo que haya sido tan malo como él cree. Más bien todo lo contrario, porque en rigor, si ha llegado hasta donde ha llegado, no creo que haya tenido un paso en falso tan terrible al principio. Sentía que lo hacía pésimo, que no tenía pasta para esta cuestión, que no iba a funcionar y que había tomado una mala decisión. ¿Y cuando entraste a Bienvenido? Y en ese mismo momento, o en esa misma época, año 2011 me parece, entré a Bienvenido. Y también apareció Polo Ramírez en la mesa. Polo Ramírez. Sí, para el cambio de mando, Polo. Ahí me fui soltando, a mí me despeiné, obligadamente, porque, claro, es otro ambiente. En Bienvenido uno está obligado a hacer un montón de cosas que no tienen que ver con el periodismo. Hay que jugar, hay que reírse, hay que contar cosas personales, mostrar emociones. ¿Y eso te cuesta? Siempre me ha costado un poco, hoy día me cuesta menos, pero yo soy muy inhibido, eso me pasa. Es una especie de timidez, me inhibo mucho, me cuesta soltarme como físicamente en cero. Pero eso va al principio porque yo ahora no te veo nada de inhibido. Bueno, ahora ya como que me acostumbré y uno va generando cierto oficio también. Yo viví el proceso de Polo en ese antes, durante y el pantalón pitillo después. Entonces, hasta llegar a la portal a la revista Cara, que es histórica, que la pueden ver cuando hicimos Zulander, que ahí fue cuando se fue toda la mierda. Antes uno no hablaba ciertos temas con el Polo porque es un poquito conservador. Ahora lo encuentro, pero muy actual, me encanta. El espacio del matinal da muchas oportunidades, da mucho margen para hacer muchas cosas. Y a veces lo más importante no es atreverse a hacer algunas cosas, sino tener la inteligencia, la sabiduría para saber juiciosamente cuál es hacer y cuál es no hacer. Y en qué momento hacer cada cosa. Y eso es lo que lo convierte al Polo en, primero, un gran invitado en el bienvenido y ahora en un gran afición. ¿Tú querés que yo me coma esto? ¿No puedo masticar? Está muy duro. Está muy duro. Se me anduvo recalentando el pan. Pero cómete la parte de abajo nomás, así. Me parece que está medio difícil de comer. No era el alimento apropiado para... Para la grabación. ¿Habría preferido un completo? Ser público. ¿Eso te costó? ¿O sentiste que te afectó en tu vida privada, con tu señora, con tus hijos? ¿O a tus hijos les afectó? Sin duda, sí. Sí, no fue fácil. No ha sido fácil. ¿Pero no ha sido fácil para ti o para ellos? Para ambos. A ver, yo llevo 30 años casado. En ese tiempo eran 20 y tanto. Entonces, todo lo que yo hablaba en pantalla y que tenía que ver con mi vida personal, me involucra a ella. Oye, entonces, la cuestión, oye, ¿por qué dijiste tal cosa? No es que yo dijera algo malo, pero era... Ella se sentía expuesta. Y mis hijos también se sentían de alguna manera expuestos. Pero eso lo conversaban, no lo conversaban. Sí, lo conversábamos. Lo conversábamos. ¿Fue tema? Fue tema, fue tema de discusión, tema de pelea en algún momento. Hasta que yo creo que llegamos a un cierto equilibrio, donde yo me reservo mucho más las cosas. Para una persona que no es pública y que no tiene interés en exponerse públicamente, el verse expuesto es muy fuerte. También muy reservado con su tema íntimo, pero ha sabido compartir momentos o situaciones especiales para él en pos del programa y en pos del público. Cosa que es muy bonita. ¿Y te han acosado alguna vez? La verdad. ¿Acoso pesado, acoso duro? No, nunca. ¿Pero algo que te han hecho sentir o que te han tratado de dar a entender algo? En esta época no. ¿Y en qué época? Pero en algún minuto, me acuerdo de una experiencia que fue con un hombre, que no es que me haya acosado, me abordó en la calle y me empezó a seguir y a invitarme a salir, a que nos juntáramos, y yo me puse muy nervioso, no sabía cómo reaccionar. ¿Pero alguien que conocías? No, no. ¿Aún desconocido? Claro, que es algo, una experiencia a la que probablemente todas las mujeres han sido sometidas. Lo que pasa es que es muy raro que a un hombre le pase. ¿Y qué hiciste? ¿Le pegaste? No, no, no le pegué. Me dieron ganas. Me dieron ganas. No, le dije no, no, no. Y como que empecé a caminar más rápido. ¿Pero no te quedaste pegado? Me fui a la casa. Me quedé, no, me quedé para adentro. Me fui para la casa, me acuerdo, y estaba mi hermano en la casa. Vivíamos solos en la casa de Santiago en esa época. Y le conté esta cuestión. Y me dijo, vamos a pegarle a ese huevo. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? No, le dije, olvídate, no quiero salir a la calle. Me sentí, me sentí muy mal. Para mí fue una experiencia que me ayuda a entender cómo se sienten muchas mujeres cuando son acosadas. Incluso porque el gallo no tenía mala intención. Simplemente tenía la intención. De conocer. De conocerme. De tener alguna, algo conmigo. Probablemente andaba esa época. Pero te pasó a llevar igual. Me sentí pasado a llevar igual, claro. Pero como le pasa a todas las mujeres casi todos los días. Estamos en la hora, vamos, nos vamos a la radio. ¿Qué haces tú ahora? ¿Qué te toca hacer ahora? Todavía es temprano. Y como comimos livianito, yo lo que te propongo es que vayamos a trotar. Yo troto acá en un parque que está cerca. Entonces, hay todas las indicaciones para que nos juntemos ahí. Y de ahí partimos, en unos 15, 20 minutos más. ¿Te parece? Ya, me parece. ¿Y te sientes un sex symbol? La verdad que no. La verdad que no, pero... ¿Por qué te gusta Polo? ¿Qué dice? Y te encuentras muy guamoso. Yo llegué en algún minuto a trotar, no sé, 100 kilómetros a la semana. ¿Y no te alegaban en la casa? Mucho. Pero con todas razones. Miren, allá viene Polo. Está trotando y me ha dejado esperando todo este rato. Así que, vamos a ver cómo nos va. Polo, ¿qué te pasó? Muchas perdón el alchazo. ¿Qué te demoraste? Me demoré en llegar, nada. Llegar, cambiarme y todo. Te traigo aguita. No alcanzé a trotar casi nada. ¿Y cuánto trotaste? No, un poquito, un poquito más de un kilómetro. Se estaba recién empezando. Sí, porque no estás ni transpirando. Nada, así que me tenés que acompañar ahora al resto. No. Trotar soy nula. Una vez me compré las zapatillas. Ya. Me compré todo mi equipaje. Creo que salí a trotar. Cinco kilómetros alcancé a trotar y no fui capaz de más. Lo que pasa es que hay que empezar de a menos. ¿Sabés que un error que comete mucha gente es tratar de trotar al tiro? Lo que hay que hacer es empezar caminando. Caminando rápido. Lo más rápido posible. ¿Por cuánto tiempo? Una vez, dos veces. Una semana. Una semana. Ojalá todos los días. Caminas rápido. Ya. Después empiezas a trotar de a poquitito. Trotas, qué sé yo, cinco minutos. Ya. Y caminas otros cinco minutos. Ah, eso es con un entrenamiento. Caminas otros cinco minutos. Entonces, ¿por qué? Porque si no, te desmotiváis al tiro. Y siempre con un look tan impecable. Yo creo, aunque él dice que no, yo creo que se preocupa mucho de su físico. Y antes de salir de su casa, se debe mirar, yo creo, más que su señora. ¿Tú pensaste en la ropa que te veas con él? Todo en azul. Todo en azul. Es que había salido en la tele, entonces tenía que ser todo en azul. No, en general no me preocupo tanto. Pero me encanta, así como nosotras las mujeres, nos preocupamos, que el hombre, y en este caso Polo, se preocupa de su físico. Por distintas razones he ido juntando harta ropa de trote entre las carreras en las que he participado. Esta constitución es bonita, esta me gusta porque es el Maratón de Nueva York. El Maratón de Nueva York, si se estaba mirando. Claro. Ya me había fijado. El Maratón del 2013 que lo pude correr. Es una carrera espectacular. Pero lleno de gente en los alrededores, en todas las calles por las que uno pasa. Hay gente aplaudiéndote, dándote ánimo. Es genial. Yo encuentro increíble que el Polo corra. O sea, más bien, encuentro increíble que cualquier persona corra. Eso para empezar. Pero segundo, le admiro profundamente la vitalidad, la disciplina, el sacrificio. A mí me encantaría que me dieran ganas de correr como el Polo. ¿Y trotar solo qué significa para ti? Porque es un deporte que uno no necesita a nadie más que, o me imagino, con unas buenas zapatillas. A mí eso me gusta del trote que es súper sencillo. Pero lo que más me gusta es que uno entra en un cierto estado, en un cierto estado anímico, como una especie de verdadero trance, que en general tiende a ser cada vez más positiva en la medida en que avanzas en el trote. Y vas sintiendo el cansancio, vas sintiendo tu cuerpo, te vas exigiendo, dependiendo si estás bien de ánimo y todo. Entonces uno como que se siente a sí mismo de una manera muy especial. Eso lo hace por dos cosas que él nunca lo va a aceptar. Una, porque así libera a su mal genio. Y dos, porque es pretencioso y le gusta estar flaco. Se empieza a convertir en un vicio, en una especie de adicción. Una adicción. Claro, más que un vicio, es una adicción. Una adicción positiva, creo yo, hasta cierto punto. En mi caso, yo llegué en algún minuto a trotar, no sé, 100 kilómetros a la semana. Y eso es mucho. Es mucho, tenía que dedicarle mucho tiempo, dejaba botar a mi familia, salía. Yo lo que hacía era organizar mi semana según el trote. Entonces, cumplía con la pega y ese ya. A partir de ahora, estos son los áreas que tengo libres. Entonces, marcaba trote, 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 trote. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Fue más o menos en la época del 2000 cuando corrí en Nueva York, en esa época. ¿Y no te alegaban en la casa? Mucho, pero con todas razones. Hice tonteras, me acuerdo de una vez que viajamos a Estados Unidos. Mentira, que viajaste de vacaciones y te fuiste a trotar. Todas las mañanas me levantaba a trotar, dejaba a mí, imagínate, viajé. Estábamos los dos solos, una especie como de luna de miel, pasando de súper bien. Y yo todas las mañanas, el idiota lo que hacía era levantarme. Pero si están de vacaciones, me hubiera quedado echadito ahí, disfrutando, descansando, comiendo algo rico. Es que se convirtió para mí en una obsesión, pero una obsesión muy placentera. Y yo muchas veces me iba a andar en bicicleta solo, también camino a Farillones. De hecho, una vez llegué a Farillones, solo, en bicicleta. No te creo. Y a ver, le dije a mi señora, me voy a andar en bicicleta. Y llegué, no sé, cuatro horas o cinco horas después. Oye, que tiene paciencia tu señora. Tiene mucha paciencia, sí. Tiene mucha paciencia. Es súper deportista y lo que me gusta es que se proponen desafíos importantes. Y se da el tiempo y se deja ese espacio. Yo he tenido algunas experiencias en el deporte que son, yo creo que son las que más te enseñan en definitiva. Que son, de alguna forma, pequeños fracasos. Me pasó en el maratón de Santiago, que me deshidraté. Sufrí una deshidratación severa. Prácticamente me desmayé. No pudo terminar el maratón. No alcanzaste a llegar a la meta. No llegué a la meta. Fue bien dramático. Sí, ahí yo me acuerdo de ese momento. ¿Te acuerdas que eso fue en el 2012? Sí. Y ahí en realidad estaba ahí como un poco agotado. Estaba muy agotado. Estaba muy agotado. Estaba muy flaco. Estaba mal alimentado. Y bueno, y ahora con la caída, la verdad es que fue una caída bien torpe. No, fue bien torpe. Me distraje un segundo, miré para el lado porque venía una micro. Y vamos en la calle ahí cerca de Batuco, en un camino. Y truqué con la persona que iba delante mío. La pasé a llevar así muy suave. La topaste. Me caí, me caí. Fue rala que fue como que me caí de poto, así. Me caí aquí el glúteo. Y ahí, pa, me fui para atrás. Y me azoté en la cabeza, como en la nuca. ¿Pero no quedaste inconsciente? No quedé inconsciente, no. Pero quedé un poquito mareado. ¿Y para ti quién es el mejor periodista hoy día en la televisión? En la televisión. Sin pensar en otras personas que trabajan en otros medios. ¿La televisión? ¿A quién le pondrías la estrellita ahí? Yo creo que, sin duda, a Santiago Pavlovich. Para mí es un monstruo del periodismo. Lo tengo por allá. Si está en alto como es, por allá arriba lo tengo. Entonces, tuve la suerte, además, de trabajar con él durante un tiempo en la radio o concierto. Que fue, igual, muy intimidante porque Santiago es una leyenda. Y, nada, pues tenerlo al frente, conversar con él, discutir con él, era complejo. Muy exigente desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista intelectual, pero siempre un tremendo desafío. ¿Y dentro de tus pares de ahora, a cuál le pondrías un puntito más? Pucha, yo tengo la suerte de trabajar con muy buenos periodistas. Son, no sé, pues yo pienso en la CONI, en Iván, en la Monse. Tenemos un grupo. Los voy a nombrar a todos. Los voy a nombrar a todos, ¿no? Pero, si tuviera que elegir a uno, que a mí, Iván, me encanta como periodista. Encuentro seco. Seco, es seco. Encuentro que en radio, en televisión es extraordinario, pero en radio es inigualable. O sea, para mí es el mejor periodista de radio que hay hoy día en Chile. Pueblo Ramírez, eres mucho más generoso que inteligente. Así que realmente te agradezco, te agradezco en el alma la distinción inmerecida. Y nada, me enorgullece, así, hablando en serio, me enorgullece que una persona como tú piense algo así de una persona como yo. Te lo agradezco mucho. Y te dijeran, vente a Televisión, hacer el central. O a Mega o a TVN. O a Mega o a TVN, ya. Pongamos toda la opción. A cualquiera. Se me ocurrió a Televisión, no sé por qué. Si las condiciones son buenas y si está acompañado de un proyecto interesante de desarrollo periodístico. No solo de leer las noticias, sino que, no sé, hacer cobertura, hacer programas especiales, reportajes. Si va acompañado de todo eso, yo diría que sí. ¿Por qué te gusta Polo? Que te encuentras muy buen mozo. Chao, gracias. ¿Esto te pasa mucho? No, no tanto. No, pero es una vecina tuya. Es una vecina tuya. No le digamos a Martín. Te sacaste el micrófono y nos llegó la mejor señora que nos podría haber hablado desde el auto. Pero realmente eso pasa. No sé, realmente pasa. En este sector, en este ambiente, no pasa mucho. No, pero la señora tenía energía. Sí, tenía energía. Estaba con ganas de dar su opinión. Lo que pasa es que es como de mal tono ver tele. Como que ver tele, lo encuentras como... No, yo no veo nada de tele. Mucha gente te dice eso. No, perdón, yo no veo tele. Me ha pasado muchas veces. Dicen, yo no tengo tiempo para ver tele. Pero saben todo. Las copuchas mejor que nosotros que estamos ahí. Oye, no veo nada de tele, pero la Raquel Alcantoña... Oye, que el cumpleaños de la Raquel. Están todos súper enterados, sí. Pero la señora por lo menos lo reconoce. Sí. No, me gustó la señora. Me gustó. ¿Y te sientes un sex symbol? La verdad que no. La verdad que no, pero... Polo, sexy. Polo, sexy todo el rato. Algo así como un George Clooney chileno. Pero es que es raro que uno lo diga. Yo no me siento. Los años le sientan bien. A ver, digamos las cosas como son. Yo creo que ahora el polo se cree el cuento del Mino. Pero nunca lo fue. El polo que conocimos en la universidad, yo recuerdo que era un cabro encachado y todo, pero no era particularmente hermoso. Ahora, yo creo que nuestras compañeras de universidad son las más indicadas para opinar de eso. Y ahora todavía nos arrepentimos de que no le pusimos más ojo al polo, porque el polo era estupendo y no nos dimos cuenta. Y pasamos toda la universidad ahí pajareando. Estudiábamos con él y todo y no lo pescábamos en el ámbito más romántico. Ah, bueno, también no le poníamos mucho ojo al polo, porque el polo de muy chico llegó pololeando con la Loreto a la universidad. Entonces tampoco tuvimos mucha posibilidad de entrar a competir ahí. ¿Pero es distinto cómo te miran ahora, cómo te miraban a lo mejor antes de estar, no sé, hace 8 años atrás? Es muy distinto, claro, es muy distinto. Y eso es el efecto de la tele. No es que yo me haya transformado en algo, en una cosa distinta a lo que era. ¿Cómo le das la responsabilidad a la tele? Yo creo que es porque uno es conocido, para que la gente te ve, te conocen, te agarran cariño. Y nada, por eso se te acercan y te envían fotos y todo. Polo, el viejo truco, el humilde. El humilde, entonces él sabe hermosos, él sabe sexy, él sabe atractivo. Entonces, pero no, él siempre anda de bajo perfil. Y eso le encanta a las mujeres. Es mino, con todo respeto a su señora, es atractivo, es culto, tiene ese misterio que toda mujer quiere conocer. Claro, la gente te dice, uy, no, me encanta usted, está hermoso, qué sé yo, está simpático. Pero son palabras bonitas que uno le dice, son siempre bienvenidas, pero no la siento como algo que a mí me modifique, digamos, en mi comportamiento, en mi manera de ser. Siento que no me he envanecido por eso, siento que no he cambiado, a lo mejor me preocupa un poquito más. Trato de que no, o sea, puede afectar. En algún momento, ¿sabes que al principio, al principio sentí que me afectó un poco, al principio cuando empecé en televisión, cuando empecé en televisión, cuando empecé a sentir que ya la gente no me veía, no me miraba igual, que no era indiferente. Y llegó un minuto, como el primer año más o menos, en que sentía que, como que si no estaban hablando de algo, o de mí, o de algo de la tele, digamos, de algo que a mí me involucraba, me aburría. Y ahí yo dije, fue un día, me acuerdo, y una comida, me acosté en la noche y dije, no, aquí algo raro está pasando. ¿Y la Loreto te hizo también algún clic o no? Yo, mi familia en general, la Loreto y mis hijos también me hacen bajar a tierra, sí. Yo siento que el polo tiene como un centro ahí, en su familia, como un centro en su relación de pareja, como el centro en sus hijos y en lo que ha construido y que eso de alguna manera es como su canon, como el fierro que lo soporta y que le da eje y posición respecto de cómo él se comporta, cómo él actúa y cómo enfrenta la vida. Ya, ¿vamos a la radio? Vamos. Si no, vamos a llegar atrás. Ya, pero yo necesito por lo menos chutar unos minutitos. ¿Me acompañáis o no? Dos minutos te acompaño. Dos minutos, ya. Dos minutos. Bueno, partamos entonces. Dos. Vamos. ¿Qué tal, cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago. Ya, vamos a la radio. Vamos a la radio. Esta es la jornada de la tarde. Esta es la oficina de Radio Duna. Permiso. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy les presento a Michelle. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, muy bien! ¡Ay, muy bien! Hola, verdad. Hola. La Francesca, el Quique. Con ustedes, Michelle. ¿Cómo están? ¿Y cómo es trabajar con Polo? En la radio, en 7. No, digan la verdad, no va a ser el problema. Aunque esté yo acá, no es problema. Es bañoso, es bañoso. Anda comiendo, no come nada. Le invité a almorzar a Michelle a mi casa. Oye, ni les cuento el sándwich. Fue, no, fue un fracaso. ¿Tú querés que yo me coma esto? ¿No puedo masticar que eso? Está muy duro. Está muy duro. Pero cómete la parte de abajo nomás, sí. Mira, no cocina. No trota, ahora quiero ver si realmente trabaja en la radio. Lo que yo más destacaría del Polo es su profesionalismo. Lo responsable que es. Yo, bueno, llevo un año trabajando con él en el programa Aire Fresco y he aprendido un montón de él desde cómo hace las entrevistas en el programa, su sentido de la responsabilidad y que a pesar de que a veces está muy estresado, nunca pierde como la calma, siempre está preocupado por los demás. Polo, yo creo que ya está listo. Sí. Polo, te vengo a buscar. Ah. Para que, para dejarte ahí en listo y dispuesto. Vamos, que llevo todas mis cositas entonces. Ya tenemos la pauta. Tiene la pauta. Las menciones y los temas. Ya. ¿Sabes qué? Estamos todos. Estamos ok, sí. Adelante. ¿Tuvieron reunión de pauta? No, no, no. ¿O lo ves tú solo? Estamos comunicando durante la mañana y acá me preparan parte del material y otras cosas las busco yo y hacemos ahí una... Juntamos, digamos, todos los materiales. Temas interesantes, divertidos, novedosos, cosas así. Ya, te quiero dejar en tu lugar. Ya. En tu trono. Voy a pasar yo primero entonces. Sí, dale nomás. Oye, ¿qué es Aire Fresco? Bueno, Aire Fresco es un programa de Radio Duna que va todos los días de 6 a 7 de la tarde donde abordamos todos aquellos temas que a lo mejor no son los de primera plana en todo el resto de los medios de información pero sí son los temas de los que habla la gente o los temas con los que uno puede llegar a la casa a comentar algo novedoso, divertido, entretenido emocionante, apasionante. Oye, Polo, yo te quiero agradecer la buena onda la disposición, el que nos haya recibido en tu casa eres el primer entrevistado de Así es la Vida así que muchas gracias te pasaste por la confianza y porque nos entregaste tu día completo y además que todavía no termina tu día. Todavía no termina el día, todavía queda una pequeña parte vamos a empezar ahora en un par de minutos más el programa y gracias a ustedes, la verdad que ha sido un placer siempre es entretenido conversar y nada, contar la vida de uno por muy aburrida que sea la verdad que a lo mejor a alguien le puede interesar así que fue para mí un gusto. Oye, un millón de gracias así que te dejo tranquilo, que te vaya bien y nos vemos mañana. Mañana tempranito, sí pues. Así es la vida de Polo Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!